Yo no quiero dibujar como Picasso Ni cantar como sinatra tal vez Solo quiero ser espejo de mis sueños Ser yo mismo porque siempre estaré En el momento jugando a ser el viento Sin ataduras por la locura de querer Abrazar la vida para ser la mía Con la piel en blanco que pide tanto aprender Abrazar la vida de verdad sentirla Y saber perder cada vez creer Que estaré siempre bien Cuando miro cada noche las estrellas Ya no pienso en lo pequeño que soy No las nombro ni las cuento una a una Ni las sigo porque sé dónde estoy En el momento jugando a ser el viento Sin ataduras no tengo dudas de atreverme Abrazar la vida para ser la mía Con la piel en blanco que pide tanto aprender Abrazar la vida de verdad sentirla Y saber perder cada vez creer Que estaré siempre bien En el alma sin poder nadar Con perdido una comunidad Abrazar la vida de verdad Con la piel en blanco que pide tanto aprender Abrazar la vida de verdad sentirla Y saber perder cada vez creer Que estaré siempre bien Siempre bien Con la piel en blanco que pide tanto aprender Y saber que estaré siempre Con la piel en blanco que pide tanto aprender Que estaré siempre